hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube una vez más quiero darle las gracias por suscribirse y bueno el día de hoy tenemos esta visita hermosa la segunda parte ya que muchos me lo pidieron de este viaje increíble al reino de bahén claro que si el reino de bahén se encuentra a sólo una hora y media en avión desde dubai así que es muy hermoso yo lo llamaría un pequeño dubai tiene hermosos lugares por visitar ustedes van a poder apreciar poco a poco todo lo que dure este vídeo y les invito también a que puedan suscribirse a mi canal de youtube gracias por todo su apoyo y espero lo disfruten ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Su 때� happened! ¡Suscríbete! ¡Al mucho gusto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!